Música Y arriba, arriba, arriba ¡Eeeepa! Y llegó la cumbia lloreña Y aquí yo Bueno, ahora me voy a la pega Tempranito, aquí en Tecno Sur Esto es parte de la vida Igual, pues osea Hay que mantener, digamos, un asunto paralelo El tema de la música Igual es un poco complicado Igual un poquito más acá en el Sur Por la oportunidad y todo que sea en la Ocheza Igual nos gusta la pega que uno hace Pero ahí vamos A darle Y nos estamos juntando por bloques Entonces nos juntamos con Las cuerdas más que todo Creamos como la La línea melódica pero Pero así como a grandes rasgos Luego a eso le complementamos la percusión Y una vez que está todo listo Le enviamos como eso al jefe de fila de los vientos Que es el Felipe Fontealba Y el Felipe Fontealba es el que se encarga ahí De darle el toque Los arreglos, la armonía Yo estudié música Soy licenciado en la peruca Lo paso bien en la peruca Tanto con... tocando Bueno, que es, digamos Lo que hacemos Y también no tocando Porque los momentos que no... En los que no tocamos también lo pasamos bien Bebeamos Carreteamos No sé, se produce en momentos lindos Y pasamos bien Y de hecho eso es lo bueno Porque esto no se transforme solo En algo que sea Para producir dinero Que igual no es el trasfondo de esto Lo que a nosotros nos gusta es hacer música Y pasarlo bien haciendo música Ha sido bacán estar con los padres He aprendido caletas, he crecido un kilo He tocado en varias bandas Pero siempre me ha tocado tocar batería Y ahorrezco la batería realmente Nunca me ha gustado, he sido malo por la verdad Malo aparte Y nunca he tenido la posibilidad de tocar percusión realmente En una banda fija Siempre baterista Todo el tiempo Primera vez, primera banda tocando percusión Esta es una banda seria Hay trabajo realmente Todos tenemos roles La banda no es un capricho de alguien solamente La idea es trabajar Yo creo que de todo es seguir haciendo música Y trabajar Y desarrollarnos profesionalmente cada uno en la música ¿Y vos? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Llevo tres días Tres días sin pegar pestaña Andate a la chucha ¡Vamos! ¡Vamos! Y las palmas arriba que suelen en chiquillos Que aquí llegó ¡La peluca! El primer ensayo El primer ensayo donde se plantearon la idea de Hacer una banda de cumbia La hicieron acá, en mi salita de ensayos Una de las bandas que he visto trabajar con mayor rigurosidad La gente del día Debe tener conciencia Que son un orgullo para la ciudad Los he visto actuar en escenarios Con una gran cantidad de público Donde son un gran éxito Los he visto junto a las bandas Que podríamos denominar En este momento más Renombradas de Chile En el género este de la cumbia chilena Y la teruca no tiene absolutamente Nada que envidiarle a las bandas grandes El meli Es un referente muy importante De lo que es la cumbia chilena Por la vitalidad esa que tiene la banda arriba del escenario Tiene un pulso Y esto hace ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va arriba! Hace que la gente salte Y todo eso ¿Me acompaña al güero? ¿Te escuchaste? La tinta, la tinta, la tinta ¡Ya! ¡Concercado! ¡Harto hueveo! ¡Vamos a hacer la pega! Bien, aún de los recuerdos de la teruca Estas son las primeras tandas Que hacíamos como Estos son shows Por ejemplo, que hacíamos en las munis Aquí no hay ningún tema de nosotros Después, con el tiempo empezamos a trabajar nuestros temas Por ejemplo, acá Ya hay temas de nosotros Aquí, por ejemplo, ya Teníamos un intro de cachureo Hicimos un mix de cachureo Y eso dejamos en la cabeza Y después de eso Empezamos a tocar muestras costumbristas Que ya convocaban a más gente Que eran más grandes Es como la muestra de Panguipulli Que vemos todos los años Y es como Bueno, nuestro escenario favorito Porque Desde la primera vez que nosotros tocamos ahí Que la gente nos sigue Y se interesa Y nos pregunta Y siempre se arman los bellos mambo Y después Cuando fuimos a la tele Yo creo que fue más grande Y para todos nosotros Igual desde ese momento en adelante Como que nos tomamos En serio la hueá Después de Talento Que no Como que ahí fue El El hueá De que hueá La hueá puede ser Y ahí dijimos ya Esta hueá es seria Hagamos los temas Hagamos música Saquemos el disco Empezamos a organizarnos Empezamos a trabajar Con un modelo ya administrativo Una reunión en la semana Planificando cosas Objetivos claros Este mes Esto Vamos a invertir para esto Necesitamos ahorrar plaza para esto Y empezó a darse toda la hueá Que se ha dado la banda Porque finalmente es un tipo de empresa ¿Cachai? Con participantes Con objetivos claros Todos opiniones Bien democráticas La ideología De cómo trabajamos Porque todos se Se preguntan Antes de tomar una decisión ¿Cachai? Ha habido circunstancias Aunque mayoría Ha determinado la opinión de otros Como la mía por ejemplo Que pueden decir No, que igual que Que igual que Que corta el que Que dice sí o no No, no hay ocasiones Que yo digo que sí Los locos dicen que no O sea aparte de lo negro Y todo eso No, pero Buena onda Todos los chiquillos Nada que decir El grupo humano acá Es fantástico Y también En lugares donde hay Grupo humano así Es cuando Se forma también El avance musical Porque Claro A veces puede estar el talento Pero si No está como la calidez humana Se crea como Unos grupos Que están como de paso No se forma algo estable Con el tiempo No sé, por ejemplo En el grupo anterior No sé, a veces A lo más tocábamos dos temas unidos Y ya teníamos una Una pausa En cambio aquí Estar todo el rato Dándole ritmo, ritmo, ritmo Y recién no sé Como a los veinte, veintidós minutos Recién como que tenemos La primera pausa Así como para Como para secarnos un poco la cara Tomar un poco de agua Agua Vamos Ya Entonces pasaríamos al Al baile de la regalera Pero hay hartos grupos igual que Como que son al sur Y tampoco son muy conocidos Porque tampoco ¿Tienen la oportunidad de...? No sé, de 20 temas que tocan, igual 15 son covers. Si es verdad, si tienen muy pocos temas propios muchas veces. En vez de aprovechar que pueden hacer algo bueno propios. Si es verdad. Pero es que igual... Pero es que son buenos músicos, ¿cachai? Pero al final, tal vez lo ven de una manera más fácil. Nosotros igual empezamos así. Si, pero ya en 5 años igual tenemos harto propio. ¡Suscríbete al canal! ¡Ata 15! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!